Buenos días, yo les cuento que hoy me acompaña Paula Andrea Daza Granados, ella es una influenciadora gamer, creadora de juegos de video. Paula Andrea, muy buenos días, bienvenida aquí en tus redes. Muy buenos días Margarita, muy feliz de estar el día de hoy acompañándolos, emocionada por contarles todo lo que se viene con este tema de los videojuegos. Bueno, cuéntanos cómo una niña tan joven y tan linda empieza a incursionar en el mundo de los videojuegos. La verdad yo empecé desde los 4 años, o bueno desde que tengo memoria, pero empecé desde muy pequeña y fue con el apoyo de mis papás, entonces mi mamá se la pasaba trabajando, mi papá se la pasaba trabajando y ¿qué hacían ellos? Comprarnos una consola y crecí con eso y crecí comprando Playstation, Xbox, Nintendo y pues actualmente juego en PC. Bueno, este es un mundo que uno tiene la percepción que es muy masculino, que hay predominancia de los hombres en temas de juegos de video y cómo entonces una mujer empieza a incursionar y además de todo me imagino que empieza a ganarle, no sé, a sus hermanos, a sus primos y empieza a sobresalir en este mundo. Sí, fue muy chistoso porque siempre crecí con un primo, entonces todo el tiempo competíamos, jugábamos y crecí con juegos de hombres, ¿sabes? y actualmente todavía sigo jugando juegos que se ven más que todo para un ámbito masculino que para algo femenino, pero estamos rompiendo esas barreras de que los videojuegos son para todos, tanto para niños, para jóvenes, para adultos, para el que quiera, para el que le guste, entonces pues juego y sigo haciendo lo que me gusta y actualmente trabajo con eso. ¿Y cómo lo reciben, digamos, tus amigos, tus compañeros, tus contrincantes masculinos, el hecho que una mujer les gane, por ejemplo? La verdad crecí con esto como un secreto, ¿sabes? Era algo que llevaba muy guardado, no era como que se lo comunicara a todo el mundo, como, ay, soy gamer, me gustan los videojuegos, no, sino antes es un mundo tan cerrado, un mundo donde muchas veces te da miedo salir y decir, hola, me gustan los videojuegos. De cinco años para acá, esto empezó a cambiar, esto empezó a revolucionar y gracias a la pandemia esto tuvo un crecimiento grandísimo y puedo decir que avanzamos como 30 años, o sea, es que en serio, esto antes había como un vicio, como perder el tiempo, como era, bueno, es un hobby para muchos, pero para otros se ha convertido en nuestro trabajo y para mí siempre ha sido algo que me gustó desde muy pequeña y con lo que crecí. Y me emociona, me emociona competir contra hombres, representar a Colombia en diferentes torneos, ya lo he hecho, participé el año pasado en un torneo a nivel mundial y la dimos con toda y sigo representando a Colombia y rompemos esas barreras de que esto es solo para los hombres. Entonces, choco muchas veces con chicos, hombres que conozco y me dicen, ah, ella quiere fama, ella quiere solamente, no sabe jugar y cuando se dan cuenta de todo lo contrario dicen, oiga, ella sí sabe lo que habla, se nota que le gusta y que le apasiona. ¿Qué tipo de preparación previa tienes para dedicarte a esto que estás haciendo? ¿Cuándo estudiaste algún tipo de ingeniería? ¿Cómo te preparaste para esto? Pues mira que no, crecí con esto, fue siempre mi hobby, llegaba a estudiar, para los que no saben, soy psicóloga y abogada y siempre me mantuve como en mis estudios y jugaba, porque pues no era una persona como tan sociable, mis amigos eran muy virtuales, entonces cuando empecé a explorar este mundo de, oiga, podemos conocer a personas que realmente le gusta lo mismo que a ti, empecé a conocer más amigos y ahorita mi entorno y mis amigos son de este medio y pues la verdad es muy bonito compartir con otras personas que tienen como tus mismos gustos. ¿Cómo surge la idea de todo lo que sabes y conoces ponerlo en redes sociales? ¿Cómo surgen tus redes para dar a conocer todo tu conocimiento? Empecé aproximadamente hace como 10 años con toda la influencia de varios amigos que eran youtubers en su momento y que todavía los son y que son bastante grandes en redes sociales, yo los he admirado, o sea, yo realmente era fan de ellos y todavía los sigo siendo porque mantienen ese contenido de calidad y cuando dije, wow, quiero empezar, pero pues muchas veces uno no sabe cómo dar ese paso, te cierras de que no tienes una cámara profesional, de que no tienes un computador con que editar. Chicos, todo lo que hago, lo hago a través de mi celular, ahí todos ustedes lo ven, lo edito a través de mi celular, muchas veces para videos de YouTube, sí lo edito desde mi PC y pues videos un poco más profesionales, pero la mayoría del contenido que ustedes ven en mis redes sociales, en Instagram, todo lo edito desde mi celular, entonces creo que eso me ha ayudado un montón para avanzar, para no bloquearme con, ay, no tengo, yo no sé qué, me falta tal cosa, porque ese era mi bloqueo hace mucho, bueno, hace 5 años para atrás, cuando empiezas y haces ese salto, ya solo es empezar a ajustar, a ver qué te gusta, qué le puedes cambiar y creo que el contenido siempre tratar de hacerlo con la mejor calidad posible, con que las personas que lo estén viendo les guste y les sea atractivo y creo que siempre eso es lo que yo pienso a la hora de grabar, que sea algo que a mí me guste y que me gustaría ver en otros creadores de contenido y que las personas que lleguen y vean lo que yo estoy haciendo, pues también les guste y se queden en mis redes sociales, pues viendo qué más cosas hago. Bueno, hablemos precisamente de esos contenidos, ¿qué pueden encontrar las personas cuando entran en tus redes? Bueno, van a encontrar varias cosas, a mí me gusta hacer un poco de todo, pero mis tres pasiones son el tema de los videojuegos, la tecnología y pues no puedo dejar de lado el lifestyle, o sea, lo que soy como en persona, lo que me gusta, los lugares a los que visito, lo que me gusta comer, a dónde viajo por muchas veces, por todo lo que me está pasando en redes sociales, por todo el apoyo que he recibido gracias a mis seguidores. De hecho, todo el tiempo estoy compartiendo todo eso, hago diferentes sorteos, actividades, de muchas cosas que me llegan y que puedo entregárselas para agradecerles también. Entonces, van a encontrar una gran variedad, reviews, unboxings, a veces videos que hago de TikTok, es un poco de todo y pues me gusta, me gusta consentir a mis seguidores un montón. ¿Cuántos seguidores tienes en este momento y cómo es la interacción con ellos? En Instagram tengo 53 mil, ah no, ya llegamos a los 54 mil, eso me emociona un montón porque vamos creciendo poco a poco, no me afana tanto, digamos, tener, desearía ya llegar a un millón de seguidores, pero me gusta que seamos muy unidos, mis seguidores todo el tiempo me escriben, yo les estoy respondiendo, hago sorteos, actividades de varios patrocinadores que tengo, entonces tengo esa posibilidad de estarlos, como les mencionaba, consintiendo. En TikTok tengo 181 mil seguidores, ahí también nos movemos bastante, hago transmisiones en Twitch, como streamer, mejor dicho, hacemos un poco de todo en todas las redes sociales, también en Facebook estamos, en Twitter, en YouTube publico videos de los reviews, de los unboxings, y la verdad me muevo en todas las redes sociales porque siento que quiero conectar con todos los seguidores. Diferencias entre la realidad y la virtualidad, me contaron que no eres muy hábil a la hora de manejar karts, pero en los videojuegos no te gana nadie. Sí, sí, es un poco, ¿sabes? Me ha pasado porque, pues uno trata, de hecho manejo muy bien en la vida real, pero en los karts es otro cuento, ¿sabes? Es una velocidad que a veces no logras controlar, pero si lo cambiamos al tema de los videojuegos, jugando Forza, jugando otro tipo de juegos de, ya sea de carreras, o mi juego favorito que es League of Legends, Valorant, tengo nivel y sé que la doy, y tal vez no tengo pies, pero sí tengo manos para jugar. Tú nos mencionabas hace un rato que empezaste desde muy niña, desde los cuatro años empezaste con el tema de los videojuegos, muchos padres no sean de acuerdo porque consideran que darle tanto tiempo de exposición a los niños no es muy saludable, ¿tú qué piensas de eso? Estoy de acuerdo, ¿sabes? Creo que hay que tener muy en cuenta que como padres, pues tenemos que tratar de enseñarle a nuestros hijos que el tiempo que le estamos invirtiendo a las cosas es muy muy importante, no podemos estar perdiendo el tiempo en algo que no nos va a brindar nada a futuro. Sí, una cosa es pasatiempo, pasarla rico, diviértete, que es un tiempo como hobby que estamos invirtiendo perfecto, pero ya de estar 24-7, hay chicos que no duermen, que se levantan y quieren jugar, que no quieren hacer sus tareas. Hay que tener muy en cuenta que las responsabilidades están primero, que el estudio está primero, que muchas veces el trabajo también está primero. a veces no puedo jugar porque tengo que trabajar, a veces no puedo jugar porque tengo que estudiar, entonces tengo que saber cuáles son esos tiempos de juego que no se me crucen con otros y que no se me atraviesen en lo que estoy haciendo como persona y a nivel profesional. Entonces enseñarle a nuestros hijos, o bueno, yo no tengo hijos, tengo hijos gatos, pero a sus hijos que los videojuegos no son ni violentos, no son satánicos como creían la mayoría de los papás o porque muchos vienen de series de anime y me acuerdo que mi abuelita decía esos muñecos son satánicos, pero no, o sea, es algo que realmente nos tiene que gustar, que si al niño le apasiona ver cómo esas habilidades podemos reforzárselas para que lo hagan una mejor persona y que les sirva de algo. Ahorita hay jugadores profesionales podemos trabajar como creadores de contenido, podemos ser streamers y ganar dinero con esto. Entonces, papás solo es saber guiar a su hijo, eso es lo más importante, saberlos guiar, saberles explicar y no prohibirles las cosas, porque pues mi mamá no me prohibía, pero me decía como, ya te tienes que acostar porque mañana tienes que madrugar. Muchas veces uno como jugador no logra entender esas diferencias, pero cuando tus papás están encima tuyo, después es que los notas. Entonces solo es guiarlos, guiarlos por este tema, impulsarlos y apoyarlos. Muchos papás, de hecho, me escriben en mis redes sociales de ahí, quiero que mi hijo sea creador de contenido como tú, quiero que mi hijo sea caster como tú, caster son los narradores de videojuegos, yo también soy host y caster de videojuegos, y ellos quieren aprender y seguían en lo que yo les muestro en mis redes sociales. Soy un ejemplo a seguir para muchas personas y para muchos creadores de contenido que quieren iniciar en estos momentos y pues nada, ahí está, ahí está, y hay mucho por hacer en este medio, pero hacerlo de una manera bien, de calidad, porque muchas veces se pierde, se pierde la esencia de los videojuegos solo por dinero, solo por fama, solo por hacer algo que no te gusta, pero porque te toca, no, o sea, cuando lo haces con amor y compasión se notan los resultados. Paula, para concluir, ¿cuál es la proyección de tus redes sociales? ¿Qué quieres llegar con todo este proyecto? La verdad, quiero hacer muchas cosas, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir mejorando en los videojuegos, quiero seguir creando contenido de calidad para todos mis seguidores, quiero crecer en números, quiero llegar al millón, quiero ser bastante grande, como te lo menciono, quiero ser representante de Colombia, que la gente sea orgullosa de lo que yo hago, a nivel internacional, a nivel mundial, mejor dicho, que digan, oigan, el contenido que hizo esta chica es de calidad, lo hizo por un buen camino, y pues esa es mi meta y es lo que más deseo del próximo año. Pues Paula, muchísimas gracias por compartir este breve espacio con nosotros, te deseamos éxitos en tus proyectos y por acá siempre bienvenida. Y antes de despedirme, yo quiero invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como como arroba capital ahora.